Se valió precisamente de algo que había manifestado y un artículo que escribió el licenciado, perdón, el doctor José Miguel Fortin Magaña, y en ese artículo que él escribió, el que escribió el doctor, hizo mención de él, pero no realiza el doctor ataques de índole personal, sino que señala conducta, que es diferente. No es lo mismo hacer ataques de índole personal e incluso, tal como con la respuesta de Natan Bakir de inmediato, cuando se burló del doctor, le dijo bruto, y él se limpia las manos y dice, pero no lo dije yo, se lo dijo otro. Entonces, pero él es el que le está diciendo, ¿cómo es posible atreverse a decirle bruto a una personalidad como el doctor José Miguel Fortin Magaña? Eso solamente es una proyección de lo que en psicología le llaman así, proyección, es una proyección de la misma conducta de ellos que proyectan en otras personas, en terceras personas. Y dicen que a raíz de eso, Raúl, yo he estado pues dándole seguimiento, es mi amigo José Miguel, es parte de mi grupo de análisis y de resistencia que tenemos en este país, es mi grupo de resistencia ciudadana, ¿verdad? Ahora tenemos años de estar ya montados en este quehacer de la política y de denunciar al régimen ante el pueblo salvadoreño para que el pueblo vaya teniendo conciencia. Yo leí un artículo que usted me mandó, yo se lo mandé inmediatamente a José Miguel y lo estuvimos comentando con José Miguel. Yo le dije, mira, es un excelente artículo el que escribió Raúl, no solo por el contenido, sino por la manera y la forma que va escrito, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿verdad? Porque escribirlo, pues parece fácil, pero no lo es. Se necesita mucha cultura, mucha experiencia para esto. Yo quisiera pedirle, Raúl, que me permita, pedirle que me permita leer el artículo para que nuestros oyentes y nuestros amigos que nos ven, si no lo han leído o no lo han escuchado, esta es una buena oportunidad para ellos. Es un honor para mí, licenciado, que usted le dé lectura a ese artículo. El honor es mío, yo quiero realmente felicitarlo, Raúl, por este gran artículo, da muestra de su cultura y de su academia. Y esto dice así, aclaración necesaria. ¿Por qué razón he decidido publicar este artículo? Porque es muy importante entender que es parte de la campaña de alienación del actual gobernante que se apoya por personas cuyo nivel intelectual carecen de capacidad para el ejercicio periodístico serio y objetivo, para lograr un protagonismo que les permita darse a conocer y cuya característica principal es el uso de la patanería y la vulgaridad para llegar a un sector del pueblo que les aplaude con sus ataques a personas honorables que no comparten afinidad y son críticos de quien ellos esperan les premie con dádivas o ganarse pagos de las redes sociales por la cantidad de vistas y likes que reciben. Dicho lo anterior, el pasado 3 de julio, la prensa gráfica publicó una carta de respuesta al derecho de réplica exigido por Josué Natán Baquís, un periodista conocido por su apoyo a la administración de Nayib Bukele. En dicha carta, en dicha carta, acusa al doctor José Miguel Fortín Magaña de difamación e injurias y amenaza con emprender acciones legales inspirado por reciente caso del exdiputado Héctor Silva, quien fue condenado a indemnizar a Cristian Guevara. ¿Qué pruebas específicas presenta Natán Baquís para respaldar sus afirmaciones sobre las amenazas y difamaciones que a severa le ha realizado el doctor Fortín Magaña? Vaquís sostiene que el doctor Fortín Magaña lo ha difamado públicamente en varias ocasiones, incluyendo amenazas a través de mensajes de WhatsApp. Sin embargo, Fortín Magaña argumenta que sus comentarios se basan en la conducta de Baquís en sus programas donde frecuentemente lo ha insultado y difamado junto con su invitado Walter Araujo. Ojo, imparcialidad y objetividad Natán Baquís carece de imparcialidad y objetividad en su ataque al doctor Fortín Magaña. En sus programas ha insultado y difamado repetidamente al doctor Fortín Magaña por ser un crítico de Nayib Bukele. En su carta, Baquís proyecta su propia conducta en el doctor Fortín Magaña, acusándolo de los mismos comportamientos que él mismo ha exhibido. Si en El Salvador existiera un verdadero sistema judicial independiente, no sujeto a la voluntad de Bukele, es probable que Natán Baquís fuera encontrado culpable de injuriar y difamar y calumnear al doctor José Fortín Magaña, basándose en aseveraciones realizadas por terceros que carecen de credibilidad. En el ejercicio periodístico de Natán Baquís se observa una falta de sujetividad y ética al acusar de corrupción, difamación y calumnia a quienes critican su conducta inmoral. Esto es una vergüenza para los verdaderos periodistas que enaltecen la profesión con su trabajo basado en la verdad, sin dejarse influenciar por afinidades políticas o intereses económicos. El doctor Fortín Magaña ha señalado la conducta degradante de Natán Baquís, no como un ataque personal, sino como una referencia objetiva a su comportamiento profesional en programas como Las Cosas Como Son y desde la KL, YSKL. La carta de Natán Baquís muestra un claro sesgo personal y profesional contra el doctor Fortín Magaña. Baquís no solo injuria, difama y calumnia al doctor Fortín Magaña, sino también a cualquier crítico de Nayib Bukele, evidenciando un servilismo en busca de prebenda de capres, responsabilidad y ética periodística. Josué Natán Baquís no ha seguido los principios de ética periodística al exigir la publicación de su carta en derecho de respuesta. Su contenido carece de ética, atribuyéndole al doctor Fortín Magaña su propia condición, mientras el doctor Fortín Magaña no sea cobarda. Baquís y Walter Araújo evitan programas donde serían confrontados por no ser genuflexos a Bukele. Reacción del público. Natán Baquís asume erróneamente que figuras de la oposición, como el doctor Fortín Magaña y Mauricio Funes, son aborrecidos por el pueblo, promueve un linchamiento contra el expresidente, ignorando que más de dos tercios del pueblo no son nayivistas. Y el linchamiento es un grave delito en cualquier estado, en derecho basado en una seguridad a un acuerdo de recibir un verdadero juicio justo, dentro de un verdadero marco de justicia y no obediente al odio fomentado y promovido por energúmenos violadores del Estado de Derecho. En la última elección presidencial, solo el 52% de los más de 6 millones de convocados a votar y más de 350 mil votos no apoyaron a Bukele, evidenciando un fraude electoral. Vaquís hace aseveraciones sin fundamento legal que solo adquieren validez en tribunales sometidos a la voluntad del gobernante y no al Estado de Derecho. Por lo tanto, sus acusaciones y afirmaciones no están bien fundamentadas ni verificadas antes de su publicación. Natán Baquís hace uso de una cita bíblica al inicio de su carta de respuesta, aseverando lo siguiente a manera de fortalecer sus argumentos a utilizar. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otro te hace un necio. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Esta cita lo retrata muy bien a él, porque describe su propia conducta, mientras que el doctor José Miguel Fortín Magaña, al final de sus artículos, menciona a Dios como una verdadera manifestación de fe y no como la manipulación de citas bíblicas para provecho personal con que Natán Baquís las utiliza para buscar un apoyo de quienes profesan y practican la fe cristiana. Hay una frase que lee en las redes sociales que Natán Baquís lo describe muy bien. Ríete, ódiame, habla mal de mí. Después de todo, sé que te revienta verme feliz. Raúl, felicito un excelente artículo, bien escrito, con muy buena calidad académica. Oye, gracias por haberme dado las oportunidades de leerlo. Excelente. Gracias a usted, licenciado, por haber tomado esa iniciativa de leer ese artículo. Quienes quieran leerlo lo pueden también encontrar en Raúl Palacios Presenta, en mis perfiles de Raúl Palacios, también lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Raúl Palacios y también lo pueden encontrar en X, antes Twitter, también lo pueden encontrar ahí. Así que gracias de nuevo, licenciado, por haberse tomado ese tiempo de leer el comentario. Doctor. Bueno, realmente, lo que acaba de leer Ronald no solo retrata a Natán Baquís, retrata a todos los vulgares patanes youtubers que son pro gobierno, que son, yo les digo, prepago bukelianos. Los retrata a todos ellos y, como dice Marcelo Larín, son una, ellos actúan como las pandillas, como las maras, porque estos tipos, los youtubers y todos estos periodistas prepagos, ellos se sienten poderosos y se sienten fuertes en vaca, como dicen, cuando ellos están todos juntos. Y la vez pasada le pusieron una trampa al pobre nuestro amigo, doctor Fortín Magaña, en la cual lo agarraron distraído y lo agarraron entre tres, cuatro, cinco youtubers. Pero cuando yo a estos youtubers les digo que vengan a TV1 El Salvador a debatir uno por uno, no quieren venir a debatir a TV1. Les da miedo, como el bicho 24-7, como el tío Najik, el youtuber, y otros más. Yo les invito a que vengan a debatir uno por uno aquí, que ellos digan sus argumentos de por qué apoyan a Bukele. Y yo les voy a poner mis argumentos por qué Bukele es el peor presidente de la historia de los 202, 3 años de República de la Nación. Pero ellos no vienen aquí, ellos actúan como pandilleros, como mareros, porque los mareros se creían fuertes en vaca, en grupo. Ahí se creían fuertes. Pero ya un marero solito salían corriendo y no hallaban que hacer. Los mismos actúan estos pandilleros de youtubers pro gobierno. Y esa carta que usted escribió no solo le queda exacto.